Muchas gracias al secretario de Estado por venir y también voy a decirlo por la educación y por el respeto con el que se ha dirigido a nosotros, que es algo que no podemos decir de la totalidad de sus compañeros del gobierno, que en estos últimos días hemos visto como incluso arremetían contra el acento de determinados compañeros por su procedencia territorial. Por eso me gusta remarcar la educación y el respeto con que se ha dirigido a nosotros. Bueno, después de oírle un presupuesto que no paraba de subir en todas las partidas, me pregunto si es que tenemos un pendrive diferente, que ustedes tienen un pendrive diferente al que nos han dado a nosotros, a nuestro grupo parlamentario y al resto de la ciudadanía, porque si descontamos la partida extraordinaria de 10.000 millones de euros, que en concepto de préstamo con todas las comidas del mundo a la seguridad social, que se hacen en estos presupuestos generales, este préstamo a la seguridad social, porque han ido vaciando sistemáticamente el fondo de reserva, como ya todo el mundo sabe, si descontamos esta partida extraordinaria nos encontramos con que el presupuesto de 2016 para empleo eran 26.600 millones de euros y el de 2017 son 25.600 millones de euros, por lo tanto son casi 1.000 millones de euros menos. O nosotros no sabemos mucho de matemáticas o ustedes van a hacer magia, porque si tienen 1.000 millones de euros menos no sabemos cómo van a ir subiendo todas las partidas como nos acaban de relatar. Ustedes persisten en la línea de contención del gasto, contención también con todas las comidas del mundo, por no decir recortes, es un eufemismo evidentemente que ya iniciaron en 2012. Y en lo tocante a empleo ha afectado de forma muy acusada a todas las partidas presupuestarias vinculadas a la protección social, que para eso estamos aquí. El desempleo, el gasto público de fomento de la inserción, la estabilidad laboral, la recta activa de la inserción, etcétera, etcétera. La realidad, esto suda y esta política de contención del gasto se enmarca justo en la peor situación posible. Aumento de la desigualdad, aumento de la pobreza estructural, un paro juvenil en torno al 40% y en zonas mucho peor, por ejemplo en Canarias donde yo vengo está en torno al 50%, uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, y un incremento sin precedentes también de los trabajadores pobres y de las trabajadoras pobres, y un triste y largo, etcétera. Tengo aquí una serie de datos, y no son datos míos, no son datos que los vaya a decir yo, son datos del propio gobierno, del Instituto Nacional de Estadística, de la encuesta de condiciones de vida del 2016, para ver si entre todos nos da un arranque de humanidad, un ataque de humanidad y cambiamos los presupuestos. Estamos en un país en el que 1,3 millones de personas viven en hogares sin ningún ingreso, sin ningún ingreso. 10,2 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. 13,3 millones de personas están en riesgo de exclusión social o de pobreza, que es un 22,3% de la población, con un incremento, que no está descendiendo, es un incremento del 3% respecto a 2009. En cuanto a congelación salarial, en este periodo el coste medio de la hora trabajada tan solo se ha incrementado un 0,5% en España, en el periodo del 2008 al 2015. En el promedio de la eurozona, este coste medio ha aumentado un 4,8%, pero ya no hace falta que comparemos con la eurozona. Es que el IPC ha subido en este periodo un 8,7%, o sea, el coste de la vida ha subido un 8,7% y los salarios han subido un 0,5%. O sea que, bueno, yo creo que los datos lo dejan todo bien clarito. En cuanto a precariedad, el 27% del total de los trabajadores de este país y las trabajadoras tiene un contrato temporal, que son 4,2 millones de personas. El 14,6% de los asalariados y de las asalariadas tiene un contrato a tiempo parcial. En la mayoría de los casos no deseada, por supuesto. Estamos hablando de 2,7 millones de personas. Y si hablamos de la renta media por hogar, en la serie, o sea, del 2009 al 2016, se ha reducido en 3.300 euros por cada hogar la renta que ha disminuido en este periodo. Estando así las cosas, el Gobierno nos presenta un presupuesto que es continuista en materia de empleo y que se enmarca dentro del cuadro general de lo que hay ahora mismo en nuestro país, a pesar de las fantasías que nos queramos hacer y de los relatos que queramos construir de recuperación y demás, que son tres, pobreza, paro y precariedad. Esto es lo que sufre la mayoría social de nuestro país, la gente trabajadora de nuestro país. Entramos en lo concreto y en las preguntas que estoy seguro que me van a responder. A ver, prestaciones a desempleado. Resulta que el paro ha bajado, porque es verdad, el paro ha descendido 7 puntos desde el 2012. Pero da la casualidad que el presupuesto ha bajado, el presupuesto para prestaciones ha bajado un 40%. O sea, que está bien que el paro baja un 7%, pero que el presupuesto para prestaciones baja un 40%. Y por si esto no nos valía, resulta que este año, en comparación con el año pasado, pues baja un 8,5%. Casi mil millones. Casi mil millones, no. Mil millones quinientos, para ser exactos. No parece que esto vaya a ser que mejoren mucho la vida de la gente que más lo necesita. Y mi pregunta es clara. ¿Por qué van a hacer esto? Usted comentó en su intervención que hay menos receptores de prestaciones. Y sí, es verdad. Tiene razón. Pero no porque encuentren un empleo digno. Esto ocurre porque es que llevan tanto tiempo en paro que pierden el derecho a recibir la prestación. Este es el problema. Y se quedan sin absolutamente nada. Y después, porque los que tienen el derecho cobran menos. Esta es la aplicación de que se vaya a destinar menos dinero. Pero ¿por qué lo van a hacer? Con el diagnóstico social que ya hice en la intervención anterior. Pasamos a la famosa RAI, a la renta activa de inserción. A esos míseros, pero que salvan a mucha gente, que mucha gente tiene que agarrarse a eso como un clavo ardiendo. La partida para esta ayuda del CEPE, que perciben parados de larga duración sin ingresos, baja casi un 30% respecto a 2016. De 1.412 millones de euros, pasamos a 1.075 millones. No se nos ocurre, por lo menos a nosotros, no se nos ocurre ninguna justificación posible para el descenso de esta partida con el argumento del descenso del paro. Porque se trata de un subsidio especial que solo cobra los parados de larga duración. Y estos están aumentando, en concreto, los mayores de 55 años. Les recuerdo, nos recuerdo a todos, para ver también como antes, si nos da un ataque de humanidad, que esta ayuda la cobran principalmente parados de larga duración mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia machista y personas con discapacidad con grado mayor de 33%. Y el gobierno va a recortar un 30% de los presupuestos de este año. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a dejar tirados y los van a dejar tiradas? Y otra pregunta, ¿por qué en 2016 estaban presupuestados 1.400 millones y solo se ejecutaron 1.180? ¿Qué explicación tiene que se hayan quedado más de 200 millones de euros sin ejecutar por la dramática situación que vive nuestra gente? ¿Qué explicación tiene? No lo sabemos. ¿Qué piensan? Sí, sí, ya voy acabando. Que el portavoz del Partido Popular y del Partido Socialista se extendieron bastante también. Ya voy acabando. ¿Qué piensan hacer para paliar la situación de emergencia social en la que se encuentran casi 2 millones de personas? Estos parados de larga duración que estamos hablando con los datos que estamos poniendo sobre la mesa. Con respecto a los programas de activación para el empleo, y con esto ya termino. El recorte es del 20%. Pasa de 350 millones el año pasado a 280 este año. Esta ayuda, también para parados de larga duración, gestionada por el CEP, que comprende tanto una parte de apoyo en la intermediación laboral como el pago de una ayuda económica, que son también uno de los programas famosos de los 426 euros, tenía una dotación de 350 millones en 2016. Sin embargo, en la descripción del programa que aportan en los presupuestos desde el 2017, consta que solo se realizaron 127 millones de ese presupuesto. ¿Nos puede explicar por qué no se ejecutaron esa parte que no se ejecutó del presupuesto para 2016? ¿Y por qué la reducción del programa? ¿Y por qué reducen ese programa teniendo en cuenta que hay casi 2 millones de personas en esta situación? Y ya para no extenderme más en el tiempo y no abusar, aunque otras portavocías si lo han hecho, termino aquí.